Tenemos otro comentario de un amigo que nos manda, ya saben que siempre guardamos el nombre de las personas. Dice, hay que proponer que se democratice la elaboración y modificación de leyes que tengan que ver con sanciones de cualquier tipo. Al presidente de México, gobernadores, presidentes, municipales, funcionarios federales, estatales y municipales, cabildos, senadores, etcétera, etcétera. Dice, elaboran las leyes y las de este tipo, como no les conviene, las batean, les dan largas y ponen sanciones muy light. ¿Cómo se puede hacer? Una opción es designar tres personas por estado, sería 96, con un buen presupuesto para pagar asesores, definir bien cuál es su ámbito y alcances, estandarizar las sanciones a nivel nacional y definir cómo se les quitan esas funciones a los diputados y senadores para aterrizar algo parecido, esto en las elecciones del 24. Obvio, definir antes perfiles y cuántas personas por estado pueden participar en las elecciones. Estos puestos pueden ser medios honoríficos y no se requiere que se sesionen de manera permanente. Amigo, voy a decir su nombre, amigo Eusebio, no hay otra solución más que votes por el partido político que te representa. Ya hay un, o el sistema democrático de nuestro país tiene muy claro los contrapesos, el poder legislativo a quien le toca. Tienes que votar bien, porque si no votas bien pasa lo que está pasando en el estado o lo que pasa en otros lugares. O si estás cómodo con lo que está pasando en el estado, pues refrenda tu voto para las personas que están gobernando, tanto en el Congreso como en el gobierno del estado. Es una decisión personal, creo que los instrumentos democráticos están ahí, se manejan bien, pero el asunto es que hay que aprender un poco a convivir con la democracia y entender la importancia del voto.